Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yadía Rivera, soy productora en Radio Zacatecas. Me llamo Francisco Javier Soriano, soy operador de audio del Grupo de Fúrico Ceros, específicamente en el noticiero Sin Perros en la Lengua. Hola, yo soy Mariana Castañeda y soy locutora. Claro, mi nombre es Ruth Ester de Aro González, estoy aquí en la cabina B de grabación, edición y producción de Radio Zacatecas. Aproximadamente nueve años ya los que tengo aquí en la radio. En la radio empecé de operador hace veinticinco años aproximadamente. Tengo veintisiete años de edad y tengo cinco años trabajando de manera profesional, se puede decir, pero desde los quince años yo sé practicar en radio. Pues ya más de veinte años, veintidós años, que estamos aquí en la radio cumpliendo diferentes funciones. En los últimos ocho o diez años tengo en cabina de grabación y edición. No, no, no. Bueno, nunca fue mi intención original dedicarme a la radio. Sin embargo, al haber estudiado comunicación, obviamente tenía nociones y pues en algún momento, por cuestiones profesionales, debía de caer en la radio. Y así se dio. Afortunadamente, cuando llegué a Tere Velázquez, a la dirección de Radio Zacatecas, me hizo la invitación para venir a apoyar en el proyecto de cultura, para poder fortalecer ese espacio informativo y poder consolidarlo dentro de la barra de programación de Radio Zacatecas. Me tocó una época de transición en la época, los inicios de la radio, lo que era todavía utilizar los discos, las cintas, y a la época ahora que es lo digital, como la conocemos en la radio ahora. Esa fue una época que me tocó de transición y me tocó vivirla. ¿Cómo estuvo esta época de que todavía se usaban las cintas, que tenía que hacer todo como más manualmente? Sí. Pues me gustaba más en esa época, porque era mucho más elaborado, era más... Primero, la tele. Eso era lo que me gustaba. Y un día vine, se me ocurrió pedir trabajo, así, oye, yo quiero ser locutora. Y me decían, ¿pero qué estudiaste? Pues estudió apenas la secundaria y demás. Me dejaron entrar a hacer prácticas, ayudaba en las activaciones, ayudaba en una revista que tenía estereoplata. Y ya después de eso, pues tuve que hacer muchísimas prácticas durante muchos años. Me retiré a hacer radio por internet, a hacer radio en otros lugares en México, y terminé otra vez donde había empezado, o sea, en estereoplata, y ya obviamente con un contrato, ya con horarios estipulados y todo. Para que sigan escuchando la radio, la radio sin duda nos da una gran libertad, podemos estar escuchando radio y estar haciendo múltiples cosas. Nos da gran independencia, nos acompaña, y bueno, ahora hay muchos ejercicios de radio en Zacatecas, en donde si bien hay mucha radio hablada, también es una oportunidad para conocer, palpar qué está ocurriendo en Zacatecas, qué piensan los chavos, qué piensan los diferentes sectores, y pues no solamente escuchar música, porque podemos esa seleccionar en cualquier espacio, pero sí estar palpando en diferentes estaciones qué es lo que está ocurriendo. Y la verdad que nos llevamos muy gratas sorpresas. Que sigan escuchando la radio, y sobre todo vamos a seguir dando vida a este medio, que es tan hermoso, y en especial que yo quiero muchísimo. Yo considero que la radio nunca va a desaparecer. Se ha enriquecido sí con las plataformas digitales, pero la radio en sí, como la conocemos, yo creo que desaparezca. Tal vez haya radio por internet, algunas otras maneras de escuchar música, pero lo que es la radio en sí, es la magia, lo que se tiene como tal. El locutor tiene esa magia, esa característica, y eso nunca se le va a poder quitar a la radio, de transmitir, de poder hacer que la gente se involuque, y siga escuchando la radio como tal. Pues agradecerles muchísimo su atención, que hayan pensado en nosotros para este testimonio. El Día Mundial de la Radio nos convoca a seguir trabajando, a seguir esforzándonos para mantener a nuestras audiencias informadas, y bien ofrecerles ese entretenimiento que es la radio, esa magia que puede brindarnos la radio. ¡Gracias!